¡Holi! ¡Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox! ¡Estoy en Fli de Facility Servidor Público! ¡Woohoo! Oigan, le mando un saludo de Tv Chintzucocoro a Candy, Alexia y André. ¡Mua! Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal. ¡Los amo! ¡Mucho, mucho, muchísimo! Y, oigan, de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios que están dejando en los videos. Yo lo aprecio un montón. Y, bueno, a ver. Aquí... ¡Ya va a empezar el gato! ¡Oh! Es que ese gato, de verdad, que como le encanta estar molestingando. Llora para entrar. Llora para salir. Llora para comer. Llora por no comer. O sea... No. Todo mal. Pero, bueno. ¡Uy, hola! Por cierto... No te quedes ahí en medio, compa. No te lo puedo de creer. Por cierto, esa chica no era azulita y creo que la acabo de buggear sin querer. Creo que es muy obvio que sí. Les juro que fue sin querer. ¡Gato, espérame, por favor! Bueno, ¿a quién le tocó? A Katy. Ok. Ahorita vamos a ver qué tal nos va porque ya me sentí re mal. Estoy súper desconcentrada porque el gato está llorando. ¡Ay, no! De verdad. ¿Por qué tal me pasa a mí? De hecho, yo creo que me voy a tener que esconder tantito aquí. Y voy a sacar al gato. Denme un segundo. 12 segundos después. Oigan, les juro que yo no me tardé casi nada y ya nada más queda una computadora. ¿Pero qué ha pasado? En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código. Solo y niégate en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premium, apoyen un poquito más a este canal. Claro que sí, como de que no. Tranquilo. Mi instinto me decía que no era buena idea meterme. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, a ver. Mi nombre es como que no lo entendió. Eh, ¿qué? Ponerme a hackear luego, luego. Eso, mi instinto me dijo que no era tan buena idea. Dios mío. Ponerme a hackear luego, luego. ¡Ayuda! Dios mío. Ve a salvarlo, te lo ruego. Me está alejando lo más que puede de ese lugar. ¿Dónde está la compa? Ya lo salvó. ¡Ay, menos mal! 20 minutos después. Bueno, a ver. Cosas malas. Le volví a dar a Derek. Cosas buenas, pues sí me vinieron a salvar. Ahora, la computadora en la que estábamos ya estaba casi terminada. ¿Qué ha pasado? Estoy igual de perdida que la vez. Tía. Lo escuché cerca, pero no te lo puedo de creer. ¿Es en serio? Corre, corre, corre. No, no estaba casi hackeada. Debería ir por Nieves. Quédate a hackear. No, 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 no te quedes a hackear, no te quedes a hackear. Yo voy por Nieves. No te preocupes. Díjate, yo acá me encargo. Derek, es tu responsabilidad. Hackear esa computadora. Ya me perdí. Ya me perdí y la bestia está aquí, pero no vengas acá. Correle. Vámonos. Derek, pero si ya estoy yendo yo. No, hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde o acá? Está allá, está allá, está allá. Vámonos, vámonos. Necesitamos buscar la otra computadora. Tenemos muy poca vida. Porque como esto es un laberinto, no hemos encontrado la otra computadora y nos tardamos en ir a salvarnos. Ay, no tengo ni idea de dónde puede estar la otra. Encima la bestia ya se memorizó el camino. Ay, la computadora en la que estábamos. No te preocupes. Yo voy a ir a la vuelta. Está ahí. ¿Vieron la luz? Tengo la computadora aquí. Es la que estaba hackeando hace rato, ¿no? Mira, por si acaso yo voy a abrir esta puerta. Necesito tener muchas salidas. No, Derek. No, ni de broma llego. Bueno, a ver. No. Me conviene más que darme a hackear. Uy, perfecto. No, nieves. Dios mío. Ahora no vayan a hacer bucle, por favor. Porque yo ya estoy a nada de terminar esto para marcharnos. Corranle, corranle, por favor. Necesitamos escaparnos. No sé si vayan a abrir para acá o tenga que ir yo a la otra puerta a abrirla. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, lo siento. Les juro por mi cocoro que me tuve que salir. No los abandoné. Me venía persiguiendo la bestia. ¿Los vio? No. Vale, nieves sota. A Derek se lo van a fumasiar. ¿No lo vio? No, te lo puedo de creer. Están en problemas. Yo no sé si vayan a escapar, pero espero que sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, le tocó a Nieves. Ok, ok. Vamos a ver. Hola, se vas. Pero por aquí llevas un globo. Un globo, perdón. Un sombrero de copa en tu cabezota. Yo no sé, pero mira. Vine a robarme puntos. Vamos a ver dónde hay más computadores. Aguas, 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 aguas. Vamos. Vámonos. Acá no hay nada. A lo mejor abajo hay una, ¿eh? Si regresa es porque tiene bucle. Está regresando. Está regresando, está regresando, está regresando. ¡Hay bucle, hay bucle! Vámonos, vámonos. A ver, lo voy a checar. Sí, sí, claro. Es que cuando tienes este bucle no lo puedes dejar pasar. Y alguien estaba hackeando aquí, ¿eh? Ok, interesantioso. Podemos romperlo rápido porque ya está bastante avanzada. ¡No, hombre! Me fui a su carota. Me fui a su carota sin querer queriendo. Oh, oh. ¿Alguien va a salvar a Zep? Oigan, tuvieron mucho tiempo para ir a salvarlo. ¡Gracias! Hasta que se decidan de verdad. Ahora vengan por mí, por favor. Gracias. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, no! Ya se mamasearon a otros. Aquí estoy. No, se va a hacer bucle ahí. Tengo que terminar esto ya. ¿Están los tres ahí? Tengo que aprovechar ese bucle para cerrarle este de acá. Yo me quedo hackeando. Estoy tranquilo. Mira, ¿sabes qué? De hecho, no voy a hackear esa. Voy a hackearla de aquí abajo. Vaya. Porque esta está más avanzada. Un minuto y 37 segundos más tarde. Oigan, pero es que al pobre de Derek lo traen. Pero a puro guamazo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Uy. Uy. Yo ya estaba yendo para allá para salvarlo. Mira, bucle terminado. Le terminé de hackearla de abajo. La decepción. La traición, amigo. No me esperaste. Ya me voy. Ya me voy. Me marcho. Me voy a entregar a la bestia. No, no, no. Mira, me voy a ir a su carota. Yo todavía la dejé ahí con la esperanza de que llegaran ellos. Y no me iba a entregar a su carota. Era broma. De que llegaran ellos y hackearla juntos y así. ¿Y así me lo pagas? No, no, no. Qué feo caso. Qué feo me tratas. Vale, acá no hay nada. Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. Uy, 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 uy. ¡Vámonos! Le dio el bug, le dio el bug. Sí, corre, sí, corre. No, le volvió a dar. Y estoy segurísima que este compa ya me vio. ¿Para dónde te lo vas a llevar? Por más vueltas que ves, no me vas a alcanzar. Este es hacking, compas. ¿Me ve? Creo que sí me ve, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué voy? Adiós. Me voy, ¿eh? Me marcho. Y a mi barco le llamo a libertad. ¡Corran, corran! Ya no lo puedo detener más. No, vete de aquí. Este compas, yo se va a ir a su carota. Debe de haber una en el avión. Y no sé si dos saca, porque creo que aquí abajo no había. Tengo que revisar aquí. No, creo que aquí tampoco no había. A ver. No, no hay. Entonces, hay una que me está faltando, pero no sé dónde. Ay, no, pues no. En el avión y la de acá. Sí, así debe de ser, ¿verdad? Claro, claro. Y está desde cero. No te lo puedo de creer. Unos momentos después. Oh, oh. Está viniendo. Está viniendo. Ay, Dios mío. Creo que no hubiera terminado de venir. Si no hubiera fallado. Vámonos, vámonos. Quien está aquí es Sebas. Sebas, ¿por qué siempre estás en el momento más inoportuno? Yo digo que ya dejemos esa computadora por la paz. Por favor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ya se la buamasearon. Por ir de chismosa. ¿La vieron? No es cierto, compi. Ahorita te salvamos. Va a tener que ir por el otro lado de las escaleras. Porque como allá está la codicia, va a estar muy al pendiente de aquel camino la bestia. ¿Ves? ¿Qué les dije? Está ahí peleando con Sebas. Seba, creo que sí. Vámonos, vámonos. Vámonos. No, hombre. Están los dos compas allá. ¿En serio? No, hombre. Ya se la buamaseó. Pues mira. Este. Otra vez. Otra vez. Ya no quiero nada en esta vida. ¡Déjame en paz! Ya me voy. Me marcho. Dos veces me la hizo. Toma, te cierro la puerta por groserote. ¡Dos veces! ¡Ay, no! Sebas, vete de aquí. No te quiero ni voltear a ver en este momento. Y más les vale que la puerta de allá esté abierta. ¡Ay, Dios! Hola, Derek. Corre, corre. Sí está abierto. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? Oigan. ¿Y si lo abandonamos? ¿Y si lo abandonamos? Simpson, usted es diabólico. ¡Ay, no quiero ser tan mala! ¡Uy! ¿Es esta oportunidad? ¡Uy! Se lo voy a buamasear. No sé ya cómo distraernos. Esto se va a poner feo. No nos vamos a poder ir de aquí. No, hombre. ¡Adiós! Yo saltaré y me iré hasta la otra puerta. Si lo alcanzaran a salvar. Bueno, pues qué bueno por ustedes. Yo me marcho. He de traicionarlos un poquitín, la verdad. Mira, ahí están niños. Se van a salvar. ¿Por qué Derek siempre termina congeladísimo? ¿Cómo? ¿Qué va? No puedo hacer nada. Se van, se van, se van. No la sacó. No la sacó. No te lo puedo de creer. Corre, Katy. Corre, 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 corre. ¡Vámonos! Corran, 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 corran. ¡Adiós! El que se quedó, se quedó. ¡Chao! No, pobre Dere. Me da tanta penita porque se quedó como sacrificio en las dos, ¿no? Creo que sí. Ay, Dios. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!